Espíritu Santo Radio Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Y te llamamos Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres Tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres Tú Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te amamos Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres Tú Milagroso, abres camino Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres Tú Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré Te adoraré Hoy siempre te llamamos Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres Tú Milagroso, abres camino Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres Tú 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 Aunque no pueda ver, estés orando Aunque no pueda ver, estés orando Siempre estás, siempre estás orando Siempre estás, siempre estás orando Aunque no pueda ver, estés orando Aunque no pueda ver, estés orando Siempre estás, siempre estás orando Siempre estás, siempre estás orando Aunque no pueda ver, estés orando Aunque no pueda ver, estés orando Siempre estás, siempre estás orando Siempre estás, siempre estás obrando Aunque no pueda haber, estás obrando Aunque no pueda haber, estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Mi cargoso abres camino Cumples promesas, cruce tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso abres camino Cumples promesas, cruce tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso abres camino Cumples promesas, cruce tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso abres camino Cumples promesas, cruce tinieblas Mi Dios, así eres tú Solo así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Espíritu Santo Radio Aleluya Aunque se levante mil gigantes El enemigo no podrá El enemigo no podrá Y ahora vivo Y ahora vivo de gloria en gloria Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverá con crecer Porque Dios me hizo su hija Y hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Y me ha dado el poder para dar y desatar Y declarar una palabra que cambie tu generación Y hoy declaro que te devuelve lo que te roba Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Y lo que me has quitado me lo devolverá con crecer Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverá con crecer Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato a los restos de los cielos Que me pertenece a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato todo todo Lo que es mío Arrebato, 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 arrebato Lo que es mío Lo que es mío Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverá con crecer Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverá con crecer Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Vamos, arrebato, arrebato, arrebato Vamos, tus padres, tus hermanos, tus sobrinos Vamos, arrebato Yo te arrebato los restos de los cielos Que me pertenece a mi casa Arrebato, arrebato Arrebato, arrebato, arrebato Porque el reino de los cielos ha sufrido un ataque violento Y solo lo violento lo arrebato Vamos, arrebato, 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 arrebato Lo que es mío Lo que es mío Lo que es mío ¡Aleluya! Es lo que es tuyo que vas a arrebatar Es lo que caiga el propósito de Dios que tú vas a arrebatar El propósito de Dios salvar a tus hijos El propósito de Dios transformar tu casa El propósito de Dios levantarte El propósito de Dios llenarte de su espíritu El propósito de Dios bendecirte abundante Espíritu Santo Radio Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado ahí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos Tu intervención A veces me hablaste bien una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Es parte de un propósito Es parte de un propósito Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Sobre ti Espíritu Santo Radio Te estoy pasando por el fuego Para que te acerques a mí Te estoy pasando por el fuego Para sacar lo mejor de ti El proceso ha sido fuerte Pero no vas a morir Porque en medio del proceso Sacaré lo mejor de ti El proceso es que te anuncia Que viene en tu restauración El proceso es que te anuncia Que tu desierto terminó El proceso es que te acerca ¿A dónde está mi habitación? Si estás siendo procesado Debes darme gloria Te estoy pasando por el fuego Tratando de llamar tu atención Te estoy pasando por el fuego Para sanar tu corazón El proceso es que te acerca El proceso ha sido fuerte Pero no vas a morir Porque en medio del proceso Sacaré lo mejor de ti El proceso es que te anuncia que viene en tu restauración El proceso es que te anuncia que tu deseo terminó El proceso es que te acerta a donde está mi habitación Si estás siendo procesado, debo estar de gloria En el desierto es que se adora, es donde puedes ver mi gloria En el desierto es que yo en mío, columna de nube y columna de fuego En el desierto es que hago fiesta, es que es peligro con mis hijos Si estás siendo procesado, es cuando más cerca estoy de ti El proceso es que te anuncia que viene en tu restauración El proceso es que te anuncia que tu deseo terminó El proceso es que me acerta a donde está mi habitación Si estás siendo procesado, debo estar de gloria Te estoy pasando por el fuego Para que te acerques a mí Espíritu Santo Radio Del polvo me levantaste De lo menospreciado me escogiste Del anónima tú me llamaste Para adorar tu nombre Pero en el camino tuve que ser probada Como el oro tuve que ser procesada Mientras veía como todo se marchaba Ahí en mi desierto fui forjada Y mientras todo esto pasaba Mi corazón él transformaba Y cada herida que había adentro con su amor Él la sanaba Quitando todo sufrimiento Purificando mi alma Soy resistente, soy guerrera Fui forjada Fui forjada En medio del desierto Fui procesada Y hoy soy testigo de su gracia Camino confiada Ya no soy la misma Nace una guerrera Nace una mujer Que no se quita Fui forjada Fui forjada En medio del desierto Y mientras todo esto pasaba Mi corazón él transformaba Cada herida que había adentro Con su amor Él la sanaba Quitando todo sufrimiento Purificando mi alma Soy resistente, soy guerrera Fui forjada Fui forjada Fui forjada Fui forjada En medio del desierto Fui procesada Y hoy soy testigo de su gracia Camino confiada Camino confiada Camino confiada Ya no soy la misma Nace una guerrera Nace una mujer Que no se quita En tu desierto No morirás En tu desierto Florecerás En tu desierto Celebrarás No llorarás Mejor ya cantarás Fui forjada En medio del desierto Fui forjada Fui procesada Fui procesada Y hoy soy testigo De su gracia Camino confiada Que ya no soy la misma Nace una guerrera Nace una mujer Que no se quita Camino confiada Que ya no soy la misma Camino confiada Nace una guerrera Nace una mujer Que no se quita Fui forjada En medio del desierto Fui forjada En medio del desierto Espíritu Santo Mueve el estanque En mi ser Úneme a tu río Dame vida No se que palabras Decir Que provoquen Que me quieras Más Más De lo que Me amas Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Vense mis tinieblas Con tu luz Sé mi fuerza Hoy Oh Jesús Encuentra mi escondite Alcánzame Alcánzame Si huyo Ven Señor Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Me amas como padre Como un hermano Y como un león Feroz como nadie Con fuerza Con fuerza Me buscas Me buscas Para abrazarme Me envuelves En tu amor Ven Señor Ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor Ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Me amas como padre Como un hermano y como un león Feroz como nadie Con fuerza me buscas para abrazarme Me envuelves en tu amor Me envuelve en él Espíritu Santo Radio Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo cero minutos y tienes que irte No quiero digas nada simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hoy hacen dos mil años muy crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se queda en tu mente Y dices que me amas Te has hecho mejor en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Sin la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte Que muestras mi gloria Y en mi credoción que rebose tu copa Que cambies el mundo cada vez que hablas Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño, hambre en tu y despacio En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Te dio una nueva vida, te abrí nuevas puertas Llenó tu corazón borrando la tristeza Hoy dices que ya tienes y echas tus maletas Te vas a montar, no importa que suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Cuando recuerdes los momentos junto a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espíritu Santo Radio En mi proceso Todos se fueron En mi desespero Los que estaban lucheros Pensé que sola estaría Y que todo acabaría Y que todo acabaría Que sería mi final Más en el proceso pude comprender Que el amor de Dios nunca deja de ser Que él dijo que conmigo estaría Que él dijo que conmigo estaría Y su presencia me acompañaría Que me falta todo Que me falta todo Menos su presencia Que se vayan todos Menos del Espíritu Santo Que me quiten todo Pero algo jamás podrán lograr Que yo deje de adorar y glorificar Ahora no me siento sola Su amor de día y de noche Su amor de día y de noche me acompaña Más en el proceso pude comprender Que el amor de Dios nunca deja de ser Que él dijo que conmigo estaría Y su presencia me acompañaría Que me falta todo Que me falta todo Menos su presencia Menos su presencia Que se vayan todos Menos del Espíritu Santo Que me quiten todo Pero algo jamás podrán lograr Que yo deje de adorar y glorificar Él prometió estar conmigo hasta el fin De su amor no dudaré Él es mi amigo fiel En mi debilidad Él me sustentará Su espíritu fuerza me da Él conmigo va Que me falte todo Menos tu presencia Que se vaya en todo Menos el Espíritu Santo Que me quite todo Pero algo jamás podrán lograr Que yo deje de adorar y glorificar Que me falte todo Menos tu presencia Y que se vayan todos Menos el Espíritu Santo Que me quite todo Pero algo jamás podrán lograr Que yo deje de adorar y glorificar Que yo deje de adorar y glorificar Que me quite todo Menos tu presencia Espíritu Santo Con el Espíritu Santo Ya no aguanto esta angustia y yo siento desmayar Yo me siento perdida en esta tormenta Pero en medio de ella yo escucho una voz que me diste No te rindas, yo venceré Caminaré, pelearé esta batalla Por el que tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando Yo venceré Caminaré, pelearé esta batalla Por el que tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando Sé que es difícil Esta batalla Ya no aguanto esta angustia Y yo siento desmayar O me siento perdida en esta tormenta Pero en medio de ella yo escucho una voz que me diste No te rindas Yo venceré Yo venceré Caminaré, pelearé esta batalla Por el que tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando Yo venceré Yo venceré Caminaré, pelearé esta batalla Por el que tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando Por encima de la prueba Yo venceré Por encima de la tormenta Yo venceré Por encima de mi soledad Yo venceré Aunque el diablo no quiera Yo venceré Aunque el diablo no quiera Yo venceré Aunque el diablo no quiera Yo venceré Y yo venceré Y yo venceré, yo venceré, caminaré, pelearé en esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando. Y yo venceré, caminaré, pelearé en esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando. Por encima de las pruebas, y yo venceré, por encima de la tormenta, y yo venceré, por encima de mi soledad. Y yo venceré, aunque el diablo no quiera, yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré. Si Cristo está conmigo, 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 yo venceré. Yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré, caminaré, pelearé en esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando. Fuerzas para seguir peleando